¡Familia Galvez! Es que son las 4 de la mañana. ¿No te parece ya la hora de irse a dormir? No. Pasa el batido. Vamos. Toma. Ahora me hago piso otra vez. No me extraña. ¿Te has bebido 18 batidos de chocolate? ¿Y te parece mal? No, me parece muy bien. Venga, abuela, déjame la silla. ¿Para qué quieres la silla? Para no cansarme yendo al baño. Pero, Javier, ¿a ti te parece bien quitarle la silla a la abuela para no cansarte yendo al baño? Sí. ¿Te parece mal? No, no, me parece muy bien. Estupendo. Y ahora mismo me llamáis a Clante Ove y le decís que repita el capítulo del pequeño pingüino. Que hayas bebido un trozo que me he perdido un poco. Que sí, ahora mismo llamo. Hay que ver qué distinto se ve todo desde aquí. Desde luego esta situación se nos está yendo de las manos. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero vamos a... Es que vamos a... Pero no estés despiertas. Que son las 4 de la mañana. Ya. Oye, pero, madre, ¿qué hace usted en un sofá? Que le he dejado la silla, Javier Ico. Sí. Es que quería desplazarse sin cansarse. ¿Y se ha llevado la silla de la abuela? ¿Cómo que...? A ver, tú, cuidado. ¡Eh, eh! Ya sé lo que podemos jugar. A vacas. Yo se encorro y vosotros me recortáis, ¿eh? Venga, cuida. ¡Corre, corre, venga, corre! ¡No, ya eres conmigo! ¡Escuchame! ¡Espérate, que voy contigo! ¡Corre, corre, vamos! ¡Vamos, recorta, recorta! ¡Vamos, mu, 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 mu! ¡Se acabó! ¡Me planto! Bueno, por favor, José Mari, piénsalo, que es que nos ha dicho el psicólogo que le vamos a quedar un trauma. ¡Que me da igual! Bueno, bueno, pues, no sé, pues está bien jugar a vacas, está bien, porque así hacemos deporte. No, a mí no me hace hacer deporte nadie. Vamos, hasta ahí podríamos llegar. Tú, levántate ahora mismo en la silla de tu abuela, venga. Pero... ¡A la voz de ella! ¡Joo! ¡Venga! Y a partir de ahora vas a hacer lo que te digamos tu madre y yo, ¿de acuerdo? Es que... ¡Sin rechistar! Bueno, vale. ¡Ah! ¿Has hecho los deberes? Pero si los ibas a hacer tú. No, pues yo no los he hecho. Así que venga, hazlos tú. Pero que son las cuatro de la mañana. ¡Que me da igual haberlos hecho antes! ¡Ah! ¡Madre mía, José Mari! ¡No te había visto ponerte así de firme con tu hijo en la vida! ¡Hombre! Es que... Es que qué tipo de personas estamos criando, ¿eh? Adultos con mentalidad infantil. Que digo yo, me parece a mí, que un niño alguna vez tiene que empezar a madurar y convertirse en un hombre. Muy bien dicho, José Mari. ¿Verdad, abuela? Verdad, verdad. ¡Hombre! Oye, oye, oye. Escucha, escucha. Se me está ocurriendo una cosa. Vamos a jugar a vacas. ¿Eh? Vamos a jugar a vacas. Yo os encorro y vosotros me esquiváis. ¡Josemari, déjame, por favor, José Mari! ¡Josemari! ¡Oye! ¡Vamos a jugar a vacas! ¡Javier! ¡Javier, vente que estamos jugando a vacas! ¡Pero que estoy haciendo los deberes! ¡Dejad los deberes, déjad los deberes! ¡Pero que estoy haciendo las 4 de la mañana ahora! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Juera, ojo, ojo! ¡Me caen! ¡Me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido!